El conductor de una camioneta resultó lesionado al volcarse en la carretera libre Durango-Bómez Palacio en el tramo correspondiente a la Velardeña. El percance se registró durante la madrugada de este sábado, sin embargo, los autoridades se dieron cuenta hasta la mañana. El lesionado fue identificado como José Martín, el cual tripulaba una camioneta pick-up color rojo con placas del Estado de San Luis. Para médicos de la Cruz Roja y Protección Civil brindaron apoyo al conductor, que también presentaba estado de ebriedad. De acuerdo a la Policía Federal de Caminos, la unidad circulaba en exceso de velocidad y, debido al pavimento mojado, el conductor perdió el control y volcó sobre los rieles de protección, donde quedó atorado.